Son las seis de la mañana, cuarenta y siete minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana. Y luego buscamos al secretario de gobierno municipal César Valderrama, porque había mucha, algunos, aunque, algunos ayer de las campañas políticas nos escribían que estábamos mal informando, que eso no era así, que eso era como ellos decían y eso, pero vean, los que actuaron mal fueron los de logística del Partido Centro Democrático, les los digo de frente. Ustedes, señores, no pueden ir a quitar una valla o una publicidad de otro candidato. Ustedes no están autorizados. Los que están autorizados solamente es la Secretaría de Gobierno Municipal y el Cuerpo de Bomberos. O sea, ¿ustedes qué tenían que haber hecho los de señores del Centro Democrático? No, un momentico, no podemos quitar, llamar al gerente para que el gerente llame a la Secretaría de Gobierno y les ponga el caso. Mire, nos asignaron esta valla, esta dirección para ubicar esta valla, o este pasacalle, pero resulta que allí hay una de otro candidato. Entonces solicitamos, por favor, que se aclare esto. Vea, y ayer no me daban la razón a mí, mejor escribieron que yo estaba mal informando. Por eso buscamos al Secretario de Gobierno. Y es más, dijo que el Secretario de Gobierno y el mismo Secretario de Planeación que la campaña del Centro Democrático debe acercarse a las secretarías y dar a conocer cuál fue el inspector que dio la autorización para desmontar esta valla. Porque a ese señor inspector, si es de policía, o es uno de los inspectores que llaman en planeación municipal, dio esa autorización, a ellos se le abre, los pueden demandar, a ellos se le abre un proceso disciplinario, debido a que ellos no están autorizados para decirle a otra campaña, vaya, quiten esa valla y pongan la suya. No, señor. Es más, ayer el Secretario de Gobierno Municipal iba a iniciar unos operativos con el Cuerpo Bombero debido a que hay mucha denuncia, que hay demasiadas vallas en sitios que no están autorizados. Hay vallas políticas que están en sitios que están cerca, pongamos un ejemplo, de una institución del gobierno. No pueden estar, tienen que estar a más de 100 metros, lo dice muy claramente el decreto. Aquí no estamos desinformando, señores seguidores del Centro Democrático. Estamos diciendo la verdad, estamos diciendo la verdad. Y por eso buscamos al Secretario de Gobierno. Es más, ayer cuando estaba entrevistando al gerente de la campaña de Centro Democrático, me estaba llamando el mismo Secretario de Gobierno y lamentablemente no lo pude atender porque terminé con el de Centro Democrático e inicié con Manuel Calderón del Pacto Histórico para conocer la versión de ellos. Entonces, no digan que estamos desinformando, estamos diciendo las cosas como son. Y ustedes no pueden quitar esa valla. Es más, a ustedes, señores de logística, tengan en cuenta esto. A ustedes también, por quitar una valla, una valla, por quitar publicidad de otro candidato, les pueden abrir un proceso. Le pueden abrir un proceso. Entonces, tengan mucho cuidado. Aquí lo que estamos es recomendando. Aquí no estamos ni en favor de un partido, ni en contra de otro partido. Nada. Aquí estamos hablando de lo que dice el decreto emanado por la Administración Municipal. Por eso le presentamos a César Valderrama, Secretario de Gobierno del Municipio de Arauca, donde nos explica toda esta situación para que estos señores de logística no cometan nuevamente estos errores. Carlos, muchísimas gracias por la oportunidad que nos da. Un saludo muy especial a toda la comunidad araucana y particularmente a todas las campañas que vienen haciendo el desarrollo de la democracia en el tema político. Nosotros expedimos el decreto, el señor alcalde expedió el decreto 044 a mediados del presente año, donde se establecieron las pautas para la publicidad política, donde incluyen las vallas, los pasacalles, los murales, etc. Hemos observado que muchísimas de las vallas, pasacalles, murales que se han instalado en el casco urbano del municipio de Arauca, de acuerdo a la información que nos ha suministrado la Secretaría de Planeación Municipal, quien es, digamos, que la dependencia encargada de autorizar, de dar los permisos, lleno de los requisitos que se exigen para los diferentes publicidad, pues nos informó que existen en la ciudad una serie de vallas, pasacalles y murales que se han montado sin la debida autorización. Lo que vamos a proceder ahora, como corresponde, es hacer el retiro de esa publicidad que no cuenta con permiso. Yo quiero aprovechar en este momento la oportunidad para solicitarle muy respetuosamente a todos los gerentes y administradores de las diferentes campañas políticas que, por favor, den lectura al decreto y cumplan con los requisitos. Ahí no es mayor cosa la que se les exige, sino lo que debe ser, lo que debe ser. Entonces, no van a tener ningún inconveniente en poder hacer su publicidad sin afectar, digamos, la contaminación visual, porque en todo caso, y siguiendo los lineamientos del Consejo Nacional Electoral, hay un número específico de vallas y de pasacalles y de murales que se pueden permitir para cada campaña y candidato. Entonces, simplemente lo que hemos hecho es retrotraer esa normatividad que hay al Consejo Nacional Electoral a través de un decreto municipal y lo que pedimos a las campañas para que no se vean afectados y después no estén de pronto saliendo a la prensa que los estamos atropellando. Es que, por favor, cumplan con los requisitos que dice el decreto y se acerquen a la Secretaría de Planación para que observen cuáles son los requisitos y los cumplan y seguramente van a tener el permiso sin ningún problema para instalarlos. Secretario, ¿un partido puede bajar estas vallas o directamente quién tiene que hacerlo? No, a mi juicio tiene que ser la institucionalidad. Es decir, existe un procedimiento que está establecido ahí en el decreto. La Secretaría de Planación observa, a través de sus inspectores, ha verificado que hay unas vallas, como les vengo diciendo, pasacalles, etc., que no han cumplido con los requisitos de permiso. Entonces, ellos nos han oficiado a nosotros para que con el personal que cuenta la Secretaría, el equipo de bomberos que tiene cursos en altura, para poder disponer en esas direcciones que ellos nos han brindado, acompañados de los inspectores, bajar la publicidad que no tiene permiso. Pero, a nuestro juicio, no puede ser que un particular disponga de eso, porque entonces imagínense ustedes la anarquía que se nos formaría, los que quieran de pronto se pongan a bajar donde quieran y poner las suyas. O sea, eso tiene que haber un orden y ese orden está establecido en el decreto 044. ¿Consideran que a ustedes les ha faltado poner en cintura esta situación? ¿No se estaban denogando? Yo creo que ya, o sea, el primer trabajo que se hizo fue el que hizo Planación, a través de sus inspectores, de verificar en la ciudad, de acuerdo a las múltiples quejas, seguramente, que han llegado a la Secretaría de Planación, ya tenemos identificados esos puntos y esperamos en los próximos días ya empezar a actuar. Entonces, por eso les recomendamos muchísimo a las campañas políticas, que saben, porque ellos saben, que han montado sus vallas y su publicidad sin los permisos, pues que ojalá las bajen, que ellos mismos bajen sus propias vallas y pasacalles y soliciten, o que vengan y soliciten los permisos a Planación, de tal suerte que cuando emprendamos la labor que va a hacer en estos días, de bajar y de quitar esa publicidad, pues no vayamos a tener problemas ni enfrentamientos, porque simplemente han dejado de cumplir con los requisitos. Y eso va para todas las campañas. Aquí no se está favoreciendo absolutamente nadie. El decreto ríe para todas las campañas, indistintamente del Partido del Color Político. Eso quiero que quede absolutamente claro. Secretario, ¿qué le puede acarrear a todos los equipos de logística que bajen una valla de otra campaña y no estén autorizados? Ahí puede haber de pronto unas denuncias de parte de la campaña que se ve afectada. De pronto hay un proceso administrativo policívo que adelantará a nuestros inspectores de policía, seguramente, y eso puede recaer de unas multas o unas amonestaciones por comportamientos contrarios a la ley, como lo dispone la Ley de Seguridad Ciudadana y Código de Policía, la 1801, que establece unos comportamientos contrarios que de pronto podrían enmarcarse en ese tipo de situaciones y podrían llevar a unas amonestaciones, a unos comparendos sin ser amonestados o multados. Secretario, hay un tema que está ahorita en polémica, no vamos a entrar en desayunos porque usted, por lo tanto, desconoce. Pero según una campaña dice que un inspector de policía autorizó a un equipo logística para que quitara una valla de este lugar y colocara la de este partido. ¿Eso se puede hacer o no? No, 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 Carlos, yo voy a verificar el tema porque ninguno de mis inspectores está autorizado para poderle decir a una campaña sin un debido proceso, que tampoco es que le diga a otra campaña oiga, vaya y retire la valla porque esa no cumplió y sale la suya. Eso no, o sea, eso riñe con las normas y riñe con la policía y con la transparencia, que es lo más importante, que la Administración Municipal en cabeza del doctor Garrafán Gotovar ha querido dar a este proceso democrático. Secretario, ¿qué pasa con esas vallas? Que usted debidamente autoriza a bomberos que las quite, pero ¿qué va a pasar con esas vallas? No, esas son retiradas, nosotros las retiramos. Serán dispuestas en la inspección de policía para que allá vayan las campañas seguramente a retirarlas, ¿no? Hay algunas que de pronto son pegadas, no sé, de pronto en el momento de quitarlas, ustedes han visto que hay unas en calle que son los luchitos que están pegados sobre el andén y todo eso que han puesto ahí, ahí tengo yo el retrato, la foto de algunas que Planesión nos envió donde dice que tampoco tienen permiso, pues hay que ver que en el momento del retiro no se van a dañar de pronto por la forma como estén adheridas a... Bueno, ahí estaba César Valderrama, secretario de gobierno del municipio de Arauca, ahí está, más claro no canta un gallo, para los señores que escribían ayer del Centro Democrático, ahí está, ¿sí ven? Ahí está, le dice que pueda acarrear una demanda, que ustedes no están autorizados para quitar vallas y que si los autorizó un inspector de policía o de planeación, que vayan y lo denuncien allí en la secretaría, porque ellos tampoco pueden dar la orden, solo ellos, la administración municipal y el... con el Cuerpo de Bomberos son los que pueden retirar estas vallas publicitarias en los diferentes puntos donde estén, si no están autorizadas. Pero esto es para todas las campañas, vea, esto lo hacemos para que todas las campañas tengan conocimiento y no se vuelva a presentar un error más de esto y que cuando soliciten para ubicar vallas o ubicar cualquier parte de publicidad, tienen que continuar con el trámite allí en la Secretaría de Planeación Municipal. No es solo ir a pagar a tesorería o a una cuenta bancaria donde les dicen y ya y nos fuimos para la oficina. Si no hacen el trámite allí, pues lamentablemente no continúan y no les autorizan el procedimiento para esta publicidad política. Ahí quedó claro. Más claro no canta un gacho. Lo que dice el secretario para los que criticaron, ayer los que me escribían a través de las redes sociales, que yo estaba desinformando. Los del Centro Democrático estaban diciendo que yo estaba desinformando. Vea, ahí está claro. Ahí está clara la noticia. Ahí está clara la noticia. O sea, no estamos desinformando, estamos diciendo la verdad. Y ya. Fue un error de los señores de Centro Democrático. Reconózcalo, ni ya. Y listo. Los de logística, no son los que... Yo estoy yendo a los de logística porque ya los candidatos ya hablaron, los gerentes de campaña ya hablaron y ya, como dicen, se tomaron un tinto y ya pasó esto a otro plano. Pero sí queríamos darle continuidad a esta noticia para que las otras campañas no vayan a caer en el mismo error.